Hay tanto frío que, por ejemplo, el tomate no crece, entonces hay muy poca cantidad y en base a eso, bueno, es el precio, lo poco que se puede llegar a conseguir a un costo muy alto, digamos. Y bueno, estamos en una época que viene mucha mercadería del norte, por lo cual el flete es más caro porque las distancias son más largas. Eso pasa con zapallito, morrón rojo, bueno, el tomate en este caso. Se habla de un 200% de aumento en el tomate, ¿cuánto calculan ustedes también? Sí, sí, en poquitos días, por eso, cuando empieza a escasear y no va a haber cantidad, ahí es donde empiezan los aumentos, pero no he sacado bien la cuenta, pero debe andar en el 200%. Vos calculá que un cajón de tomate hoy lo tenés que pagar 70.000 pesos, 60, todo depende de la calidad, pero ahora no solamente de la calidad, sino conseguirlo. Yo en este momento, por ejemplo, no tengo tomate, estoy esperando para ver si entra algo mañana, pero bueno, se consigue muy poco. ¿Se sabe aproximadamente a qué precio se va a conseguir? Y yo el último que estaba vendiendo acá lo vendía 4.800 pesos el kilo, pero bueno, por eso te digo, hay de todo, hay de 7.000, hay de 8.000 pesos el kilo, todo depende. Y bueno, entra recién esta noche, entra un camión con mercadería, y veremos cuando tengamos la factura en mano cuál va a ser el número. Con respecto al consumo de la gente, ¿cómo venimos? ¿Notan que está comprando menos, menos cantidad? Mirá, sí, esa es la verdad, pero bueno, es general, es lo que escuchamos a cada momento, con cada comerciante, en distintos rubros. Nosotros, bueno, gracias a Dios, gracias a Dios. La forma de decir es que es artículo comestible, y bueno, la gente comer tiene que comer. Así que bueno, me imagino cómo estarán otro tipo de rubros que la gente va dejando de lado, porque no alcanza la plata, esa es la realidad, la vivimos todos, y bueno, no descubro nada nuevo con lo que te estoy comentando. ¿Se inclinan más por dejar de comprar lo que esté caro y van más a la oferta? ¿Eso también es una tendencia? Sí, sí, obvio, obvio, obvio. Sí, sí, cuando se puede se compra a lo mejorcito y se lleva a lo mejor. Cuando no se puede porque justamente no alcanza la plata, bueno, vos ves que la tendencia es a buscar mejor precio, a lo mejor un poquito menos de calidad, o cambiar artículos que están consumiendo y dejarlo de consumir, digamos, artículos de lujo, una frutilla, un arándano, bueno, y vas a lo más económico, digamos, y que te alcance. Hoy, ahora, en este momento estamos, bueno, en pleno invierno, empieza todo el cítrico, el cítrico es la fruta más económica en este momento. ¡Gracias!